Esta actividad es una actividad que realizamos todos los años. Esta actividad está relacionada con nuestro homenaje a cinco compañeros que desaparecieron en los primeros días de septiembre del año 1987. Cinco compañeros del Frente, José Julián Peña Malté, Alejandro Pinochet, Julio Muñoz, Gonzalo Fuenzalía y Manuel Sepúlveda. Ellos formaban parte del mando zonal del Frente Patriótico Mano Rodríguez. Fue uno de los intentos por parte de la dictadura y de la CNI por darnos un golpe más o menos fuerte, que así fue por la calidad de los cuadros. Este lugar en el que estamos no era así en el año 1987. Este lugar donde estamos era un centro de tortura de la CNI que se llamaba Cuartel Borgoño. Este lugar fue... el Cuartel Borgoño fue destruido. Fue destruido fundamentalmente con la idea de no dejar pista de que aquí esto fue ocupado como un cuartel de tortura. Gracias. 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 Gracias.